Nosotros normalmente realizamos lo que es el desfile el 19 de abril, pero tomando en cuenta que coincide con una festividad religiosa muy cara a los jujeños, como es el día Viernes Santo, este año no se va a realizar desfile, se va a realizar sin embargo el acto protocolar el día sábado 20 en la plaza Argañarás a las 11 de la mañana. Hay muchas actividades, decidimos armar una feria pascual fundamentalmente para evitar la excesiva invasión que en algún momento se tiene sobre la zona de la terminal, se hace acá en la estación, ya le vamos a pasar bien el cronograma de horario, hay muchas actividades culturales también que lleva adelante el municipio. El acto central que lo vamos a hacer como cada año en la plaza Argañarás a las 11 de la mañana por el día sábado 20, el Viernes Santo no va a haber actividad oficial.